¡Ari, confiésame! ¿Este chaval es tu nuevo novio? Y la respuesta es... ¡Hoy viene una persona muy especial! ¡Vamos! ¿Qué cojones? Estás bajando las pautas de escalera Para recibir a una persona muy especial ¿Quién cojones es ese hombre? ¡Hola, Oliver! ¡Hola, Oliver! ¡Es un chico! ¡Muy bien! ¡Es un chico! ¡Mira, te pego a nuestra calabaza! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones? ¡Es un chico! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mari, ¿quién es ese chico? ¿Qué hace en casa? Eres una persona y no te importa ¿Qué cojones es ese? ¡Hola! ¿Qué cojones es ese chaval? ¿Quién cojones es ese punto chaval, tío? ¿Por qué viene con Ari, tío? No entiendo absolutamente nada, tío ¿Sabes que no puedes trabajar en la casa? ¿Sabes que me importa o no? ¿Qué cojones es ese chaval, tío? Me parece súper raro que Ari esté trayendo a chicos extrañísimos a casa, tío Porque creo que no sé si lo han dejado con Javi o no lo han dejado con Javi Fíjame quién es, ¿de qué lo conoces? Una persona y de... Necesito que Nacar sepa quién es ese chaval Lo necesito 100%, tío ¿Quién es ese chico con pelo largo, tío? Sí ¿Qué sé yo? ¿A mí qué me cuentas? Yo no cuento la serie de mi vida A ver si está poniendo como súper, súper agresiva, ¿no? Y el juego de echarlo Esto que se apaña harta Qué pesado, tío Pavo, ese, tío Se llama Nacar, pero es que de tanta rabia que tengo no quiero decir ni su nombre Súper, un tío ¿Qué cojones está pasando? Ahora mismo vamos a hablar con Nacar A ver quién le ha dicho ¿Por qué le ha regalado una calabaza, tío? ¿Quién regala calabazas? Qué cojones Eh, hola Hola Eh, Ari ¿Qué? ¿Qué tienes en la mano? ¿Por qué tienes una maldita calabaza que te la ha regalado? Un chaval súper, súper raro ¿Quién es este chaval? Una persona Vale, yo entiendo quién es esta persona ¿Quién es este chaval? ¿Por qué viene a casa? Porque me ha invitado a pasar el rato ¿A pasar el rato? Yo te digo muy en serio Yo me cabreo mucho Yo me cabreo mucho Yo me cabreo mucho Hoy vais a contarme quién es este chaval ¿Por qué está tan callado? Pues porque sí Vale, yo, yo Mira, yo os voy a dejar justamente por aquí Vosotros haced lo que queráis ¿Vale? Yo me voy Me voy ¿Qué está pasando, tío? Mafia Rosa Cosa súper importante Y nuestro objetivo es superar a Cristiano Ronaldo Que casi tiene 2 millones Y nosotros 1.600.000 y pico mil Así que mirad Fijaros Todos los botones Simplemente tenéis que encontrar ahí abajo Un botón rojo Que es básicamente así Fijaros qué grande O básicamente lo tenéis que reventar así Fijaros Pum, 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 pum Todos los botones los tenéis que reventar Para superar a Cristiano Ronaldo Porque en nuestro canal Hay más de un 50% de personas Que no están suscritas O sea, la mitad de la gente que ve este vídeo No está suscrito O sea, solamente nos queda Para Cristiano Ronaldo Esta pequeña cantidad Que se supera súper Pero que es súper rápido Si todo el mundo se suscribe Y ahora sí que sí Vamos a ver lo que están haciendo En la habitación Ya, es un pensado, macho Siempre está igual ¿Y qué le importa Si va a arribar a una carrería? ¿Y qué más le da? ¿Dónde está Nacar? ¿Dónde está Nacar? Necesito saber Quién es ese chaval ¿Te ha gustado o no? Sí, la verdad es que sí Ningún chico me ha gustado Además Para Halloween está perfecto Si es un nuevo novio O algo así Pero bueno, da igual Mafia Rusa de verdad Quiere que absolutamente Todo el mundo Pum, 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 pum Para superar a Cristiano Ronaldo Porque el maldito crack Se nos está resistiendo Todo el rato Pero bueno Se está además oscureciendo Tío, esto no me gusta Porque lo ha invitado Por la noche Y a mí sinceramente eso Me parece bastante raro 40.000 likes en este vídeo Bueno, lo que le puedes hacer Es coger un cuchillo Y hacerle una cara Es verdad Hostia, ignorarla A ver Nacar ¿Por qué? Muy enfadada con Ari ¿Por qué? No va a volver a esta casa ¿Pero quién es ese chaval? Tío, porque yo ¿Qué sé, tío? Le pregunto cosas Va a mi clase ¿A ti qué te importa, tío? Aquí va Bueno, vale, perfecto Perfecto Ya tenemos el primer detalle Va a su clase Y cuando una chica y un chico De la misma clase Se juntan en su casa Hay dos opciones Dos opciones Porque todavía son pequeños Y es la de hacer deberes O la de que se gusta Porque es que le ha traído Una jodida calabaza, tío ¿Lo han visto? Sí, deberes no creo que estén haciendo Porque es viernes Y los viernes nadie hace deberes ¿Tú crees que quedaría bien Por ahí la calabaza? No sé, aquí ¿Y sabes qué? O sea, este regalo Me va perfecto para Halloween ¿Por qué? Porque me gusta muchísimo decorar A mí, bueno No mucho La verdad Sinceramente a mí me parece muy raro Porque a mí no me ha dicho nada Y el chaval Te lo juro que conmigo estaba Ultra mega callao Ultra mega callao Pues a mí sí me ha rechistado Defende un montón a Ari Ah, o sea, que a ti te ha rechistado Pero a mí no Tío, me estoy súper cabreado Es que no quiero saber nada más O sea, que me estás diciendo Que a mí no me ha rechistado Pero a ti sí Sí, me ha rechistado Tú sabes lo que significa eso, ¿no? Que a gente tipo Que no es de la familia Que Ari se supone que es mi hija Pues le da igual De rechistarle Pero como Ari ¿Sabe? Como yo me pongo Cuando ella me miente Y hace cosas raras Claro, conmigo ha dicho A Arta no le digas nada Y por eso el chaval Literalmente estaba Embobado en su mundo, ¿sabes? Estoy muy enfadado con Ari Vale, la cosa es ¿Vamos a hablar con ellos? Vamos, vamos Quiero, sí Vamos a hablar con ellos, tío Porque es que ahora mismo Creo que están en el cuarto Haciendo algo raro, tío Mucha tontería de Ari Sí, sí, sí O sea Porque el Arta dice No te voy a dejar ¿Cuál es tu huella, favorito? El amarillo Al mío al mío Morón Pues sí Qué sos Qué estás haciendo Están hablando de algo raro Mafia rusa, por favor Todo el mundo viviendo al máximo En los comentarios Vive al máximo Que es nuestro maldito lema Y... Ari, tú Ahí Y tú Pero ya te puedes ir sentando en la cama Con Macar Tú Y tú A cinco metros de distancia Pero, ¿qué dices? Ari, cinco metros Cinco metros Cinco metros Esto es increíble, ¿eh? O sea, vienes a mi casa Y me estás aquí Diciendo lo que tengo que hacer Sí Ah Yo no sé Ni cómo se llama ese chaval Ni de dónde es ese chaval Ni por qué lo has invitado Por la noche Un viernes Que no es para hacer deberes, Ari Porque yo y tú No es para hacer deberes el viernes Y tú Nos conocemos bastante Pero este chico no lo conozco Vale, pues ya tienes que conocer, tío No lo conozco Porque tú Creo que sigues estando con Javi No, no Sigues estando con Javi ¿Quieres que le llame a Javi? No Ah, pero no quieres que llame a Javi Estando un chico aquí dentro ¿En serio? Es un pringao Ah O sea que me estás diciendo que lo has dejado Pero realmente no quieres que yo llame a Javi Porque se supone que no lo has dejado Porque no quiero saber más de él Ah, pero no quieres que le llame No, porque no quiero saber más de él Perfecto Yo ahora mismo cojo mi teléfono Harta, no ¿Yo? Voy a llamar a Javi ¿Te parece bien? No ¿Por qué no te parece bien, Ari? Es un pringao Y porque no quiero saber nada más de él ¿No lo entiendes? Vale, perfecto Javal, que no sé cómo te llamas Sal del cuarto Sal del cuarto Me da igual Cállate Ari, cállate Cállate Me callo Vale, Ari, de verdad Hoy, personalmente, me estás tocando a las manos Y tú sabes, como yo me pongo cuando tú haces cosas muy raras Y sabes perfectamente que esto no puede ser ¿En qué he hecho? Tú, ahora mismo, vas a salir del cuarto rapidito, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque lo digo yo Porque esto es mi casa y esto es mi hija, ¿vale? Tú ahora mismo, sal del cuarto y punto pelota Porque si tú a mí no me caes bien Ya te digo yo que no vuelvo a entrar O sea que procurar caer bien al padre harta Porque si no, te digo que no vuelve Ari, así que amigo, raro amigo, no amigo Bien, me gusta, me gusta que salgas Me gusta que salgas Me gusta que salgas, perfecto Ari, te lo estoy diciendo muy en serio Yo también Vuelves a hacer eso y te lo prometo Que es que me cabreo muchísimo contigo Y va a haber un castigo pertinente Me dirás que yo contigo no Vale, pues ya está, perfecto Si tú crees que aquí la que mandas eres tú Pues perfecto Tú créete lo que tú quieras No, estoy diciendo que ha venido un niño de mi clase, sí Pero ¿para qué ha venido un niño de clase? Porque sí ¿Y por qué no quieres que yo llame al señor Javi a tu novio? Porque es un inútil Pero sigue diciendo que no quieres que lo llame ¿Lo llamo? No Pues ya está, eso significa que seguís siendo novios ¿Y quién es este chaval? Una persona que también Varias veces Vale, perfecto, Ari Yo voy a hablar con él Y lo único que te voy a decir No, me vaciles ni a mí ni a Ana Katz Sí Porque sabes perfectamente que lo estamos haciendo todo por tu bien Ya está, Ari, pelota Yo voy a hablar con el chaval Quédate aquí, ¿me entiendes? No Esto no pasa nada Si sales, te lo prometo Que va a haber un castigo De verdad, a ver, ¿dónde está el chaval? ¿Y dónde está Anakar? Vamos a descubrir si ese chaval es el nuevo novio de Ari o no Anakar No, bro, que yo no quiero estar más con ellos, tío Me está vacilando Ya entiendo, está vacilando A mí también me está vacilando Un niño de siete años A mí también me está vacilando Encima, está en mi casa y me viene a vacilar Anakar ¿Te has hablado con Ari? He dicho que no me hace caso Va a haber un castigo Pero coño, yo te necesito a ti Como mayor Yo tengo diecisiete años Y tú tendrás ciento cincuenta y cinco Y tú pues tienes más experiencia que yo, ¿vale? Vamos a hablar con el maldito niño Vente, que está justamente ahí Sigues ahí, ¿eh? ¿Qué estabas? ¿Hablando con Ari por la ventana? No Chaval, que no sé cómo te llamas Venga nosotros Vamos a ir en paz Esto no va así, chaval Vamos a tener una conversación muy seria Cuéntate en tus asuntos No, no, para que tengas respeto Vale, aquí los mayores mandan, ¿vale? Y si los mayores mandan, punto pelota Porque aquí todo el mundo está vacilando Y yo te digo que no vacilas cosas No puedes vacilar a mi amigo Cuando te sale a recibir a la casa ¿Tú eso lo entiendes? Sí Después no me puedes vacilar a mí Porque básicamente a ti te conviene Llevarte bien conmigo Porque así yo te dejaré estar con Ari Pero obviamente yo no te voy a dejar Ni un segundo de estar con Ari Porque después de lo que has hecho Literalmente no lo pienso hacer Y tampoco creo que es necesario para Ari Porque no sé si sabes Que en tu clase hay un chiva Que se llama Javi Sí Y es el novio de Ari Y tú quieres robarle la novia a Javi, ¿no? Pues sí Uuuu Uuuu Muy fuerte Entonces, ¿tú quieres ser novio de Ari? Métete en tus asuntos ¿Cómo que métete en tus asuntos? Pero háblale bien ¿Qué es lo que vais a hacer en casa? ¿Qué? Yo lo único que quiero saber es Uno ¿Cómo te llamas? Oliver Perfecto, Oliver Yo me llamo No me vaciles en la vida ¿Vale? Se ríe Tengo antes de verdad Vamos a preguntarle la pregunta ¿Eres novio de Ari, sí o no? No Y antes decía que sí ¿Eres novio de Ari, sí o no? No Vale, entonces a ti no te picará Que nosotros llamemos a Javi No, no lo llamen No hace falta, eh, llamarlo Ah Ah, entonces sí que eres su novio Llamaremos a Javi Por favor, Arta No, no lo llamen Que no quiero que se entere el colegio No pasa nada Oliver, llamaré a Javi No, no lo llames Tenemos que llamar a Javi ahora mismo Perfecto, está aquí Ah, por fin, Oliver De la entrevista en la luz Me ha preguntado si era tu novio Que no sé qué Que bueno Me va a llamar a Javi Me va a llamar a Javi Estamos llamando ahora mismo a Javi Básicamente lo tengo yo también así agregado Porque Ari me lo agregó un día No sé por qué ni así Porque básicamente es su maldito novio Es que siguen siendo novios Y por eso me pica que traiga un chaval Es pesado, tío Hombre, dímelo a mí El nájar es lo mismo Por favor, que me responda, tío Por favor No, como no me responda Es que se va a joder él Tío, es que no me mola Porque siempre que traigo un chico Se ponen muy, muy pendientes Pero cuando traigo una chica Les da igual Lo peor es que en acá Se meten los asuntos de los demás O sea, aquí que más te da Me vas a escribir Javi Llámame Corre Porfa No sé si va a responder, tío La última conexión a las 8 y 24 Es un pesado manso, de verdad, eh No, no, es que me enrabieta mucho Porque se va y me dejan ahí Hola, Javi Escúchame Llámame cuando puedas Porque básicamente Ari está con otro chaval Y sigue siendo tu novio Y la verdad es que esto El caso es que ahora mismo Muy necesario Decirle a Ari Que básicamente Javi le ha dicho Que le quiere muchísimo Porque así Ari nos dirá realmente Si este chaval es su novio O no es su novio Así que mafiarosa Vamos a acompañarme ¿Te acuerdas el examen de catalán? No, no, no Me quitó el wifi Y saqué un cero Porque me tiró el wifi Y digo, ¿qué haces? Y dice, te tiró el wifi, ¿por? Y entonces ¿Qué estás haciendo aquí, Olivercillo? Hablar Hablar, hablar Lo que hacen las personas normales ¿Y de qué estabais hablando justamente? Porque he escuchado algo Que me estaba criticando Este pequeño chaval, ¿no? A ver, Ari Yo te voy a decir Me acabo de hablar, Javi ¿Para qué? Porque me ha dicho Que estás súper mega ultra cabreado Contigo Y que tú Te vayas de aquí Ya Porque Ari es su novio Punto Pelota ¿Por qué? ¿Por qué lo diga? Pues sí, porque lo diga Porque si está en una relación Tío No podemos negarlo Mira, Arta Ven a hablar conmigo Porque tú no tienes que yo hable contigo Ah, no Con el señor invisible Bueno, Arta Tú quédate hablando aquí Con el tío Oliver Para afuera Oliver Dime ¿Qué tienes con Ari? Algo que no te interesa No, pero es que yo quiero que me digas la verdad Porque me estáis mintiendo los dos Y encima me estáis vacilando Vamos, que tú y yo tenemos que hablar Te veo un poco Irrebelde, ¿eh? No, no Se va a hablar fuera No te preocupes ¿Qué te crees? ¿Que vamos a hablar a la casa Para que te escuche Oliver o qué? ¿Javi sabe algo de esto? No lo sé ¿No lo sabes? Y si se entera Javi Sabes que se va a enfadar mucho, ¿no? Porque se enfade O sea, ¿estás llamando pringado al novio de Ari? Porque te cae mal Porque te gusta Ari No, porque es un pringado O sea, ¿a ti no te gusta Ari? No Quiero que me cuentes ¿Es tu novio ese chaval? No ¿Y por qué Javi me ha dicho que vosotros seguís siendo novios? Ari, porfa Ari, porfa No me mientas Se no me quiere por el interés No va a tener por el interés Si te conoce, vamos Desde hace 54 años, Ari Entonces No vas a hacer nada con Ari Ni vas a quedar con ella Oye, ¿a ti qué te importa Mi vida era suya? ¿Pero ella ha ido a tu casa o no? No O sea, Ari no conoce a tus padres No Pues un consejo que te doy Es que te lleves bien con harta Si no te llevas bien con harta No podrás conquistar jamás a Ari Ari, de verdad Que no, que lo odio ahora, tío ¿En serio? Te lo juro por mi madre Pues Javi me ha dicho que estáis perfectamente Entonces, o está mintiendo él O estás mintiendo tú Te lo juro que está mintiendo el harta Y yo, creo que estás mintiendo tú ¿Pero qué dices? Ari, tú y yo nos conocemos Y sé perfectamente cuando tú me mientes Cuando no me mienes Pero que no te estoy mintiendo, harta Por lo cual, vente un segundo Un segundo y ya está la última cosa Porque ahora sí, os vais a cagar Mafiarusa, si queréis saber la respuesta En el siguiente vídeo haré un detector de mentiras Donde le preguntaremos si realmente son novios o no son novios Así que absolutamente todo el mundo suscrito Para superar a Cristiano Ronaldo Pum, 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 pum Y 40.000 likes en el vídeo Para ver si realmente son novios o no